Una vez conectas con Kimetsu no Yaiba, hay algo que se vuelve tremendamente atrapante en la historia que rodea a Tanjiro, Zenitsu e Inosuke y su travesía de ser cazadores de demonios acompañados de Nezuko, la hermana de Tanjiro que está buscando romper la maldición y volver a ser humana. ¿Qué habrá hecho de Kimetsu no Yaiba una obra que logra emocionar tanto una vez logra tocar esas fibras sensibles? ¿Será el retrato tan colorido, bello y atrapante de este mundo que nos transporta de lleno al misticismo y misterio que evoca el folclore japonés? Mismo folclore que, a pesar de estar tan lejos de nosotros y de nuestra cotidianeidad, parece esconder una verdad fantástica y oscura cerca de los peligros invisibles que rodean la vida y maldiciones de los hombres. ¿Será la manera que ha encontrado Koharu Gotoge de contarnos un conflicto que parece proyectar la naturaleza humana que parecen ser dilemas proyectados de la propia madre tierra, la naturaleza y el planeta con otros animales? ¿Serán esos pequeños momentos de genialidad en que la comedia y el arte de este mangaka nos deja estos sublimes rostros inolvidables? ¿Será lo increíblemente facheros que están los Hashira? De verdad, a mí una de las cosas que más me motivó fue descubrir a estos personajes. Bien, con la salida de la película de Kimetsu no Yaiba, el tren infinito y la oportunidad de ver esta joya en el cine y quedar atrapado de lleno con la avalancha que ha sido ver los 26 episodios de esta película, he quedado profundamente conmovido o más bien Tanjiro y Kojuro Rengoku han logrado tocar mi corazón de hermano mayor y mi manera de ver el mundo, dándome cuenta de que nosotros jamás hemos sido chicos, incluso cuando éramos chicos, éramos grandes. Kimetsu no Yaiba se ha convertido en una de las obras que evoca muchas emociones debido a que su conflicto gira mucho o descansa mucho en la familia como eje central del conflicto. Al menos conflicto de los personajes Tanjiro por proteger a su hermana Rengoku en esta película y también gran parte del arco de las arañas en el cual Tanjiro se enfrenta a Ryu, que por cierto, muchos terminaron enganchadísimos a Kimetsu no Yaiba por la animación que desplegó Ufotable para el enfrentamiento del episodio 19 Dios del Fuego, que realmente vale únicamente la pena ver la serie por llegar a este punto y te prometo que ya te habrás emocionado unas dos o tres veces, incluso llorado, porque es imposible no conectar desde el episodio 3 en el que conocemos a Urokodaki y sus estudiantes. En este video exploraremos a Kimetsu no Yaiba, tomando el material animado hasta el momento, finalizando con claramente la película del tren infinito. La exploraremos como obra, como pieza de arte, como un retrato emocionante y humano de nuestra naturaleza, y los vínculos con la familia, que al final se traducen en el vínculo que compartimos y proyectamos al mundo. Comenzamos. Atención, este video contiene spoilers y da por sentado que ya has visto la primera temporada y la película. En la mitología griega existía un dios llamado Thanatos e Hypnos. Hypnos era hermano del dios de la muerte. Los griegos pensaban que existía una deidad que pasaba por todos nosotros y nos hacía caer en el sueño profundo de la noche, y que estaba profundamente conectado a nuestra muerte. El subconsciente y todos los mensajes que ocurren dentro de nosotros cuando dormimos son algo que ha causado muchísima curiosidad a lo largo de toda la historia de la humanidad. Kimetsu no Yaiba ha creado un retrato artístico y profundo acerca de estos sueños y cómo nosotros parece que vamos despertando de nuestra propia vida paulatinamente, como lo hizo Tanjiro, que despertaba del sueño de convertirse o ser un hermano más a convertirse en un cazador de demonios protector de su hermana, Nezgo. La ilusión del hombre de creer que controla su vida y que no hay ninguna fuerza manipulándole o creando lo que va a vivir es un error que cometemos constantemente. El destino muchas veces lo buscamos, pero muchas veces nos busca a nosotros. Es como una voz que nos despierta del sueño de una vida pasada, que nos hace cambiar y evolucionar, casi como despertar de un sueño. ¿Qué es el destino para ti? ¿Es aquello que buscas o es aquello que aceptas cuando llega, cuando lo tienes frente a ti? Quiero que pienses un momento cuál es tu sueño. No me digas que trabajar mucho, tener un título o seguir estudiando. Son cosas que todos hacemos. Quiero saber cuál es tu sueño. ¿Con qué persona quieres compartir tu vida? ¿Cómo ves en el mundo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué energías? ¿Qué duendes? ¿Qué maldiciones? ¿Qué es lo que ves día a día que te mueve? ¿Qué hace que hagas lo que hagas? ¿Cuál es tu sueño? ¿Alguna vez has despertado de alguno? ¿Te han despertado? Parecería ser que mientras más maduramos y crecemos, más vamos despertando de nuestros sueños y más vamos viendo los hilos que mueven nuestra vida. Y queda la pregunta, ¿alguien ha invadido tu sueño? ¿Existe alguien atado a ti que impide que vuelvas a soñar, que vuelvas a pensar como niño, que vuelvas a ver todas las posibilidades y únicamente te concentres en lo amarrado que estás? Enmu es un demonio que se ha fusionado con el tren y que tiene la capacidad, así como himnos, de llevar a los humanos a este estado hipnótico y poder atacarlos desde ahí. Y es que representa perfecto a los antagonistas y toda la tensión que Kimetsu no Yaiba crea. Estos antagonistas llenos de imaginación que al final representan terrores reales, ese demonio que nos ataques desde los sueños, que nos haga repetir lo mismo una y otra vez, que nos haga despertar una y otra vez y no saber cuál es el mundo real, que nos puede enviar a ese mundo imaginario e interior. Enfrentar a Enmu se lleva prácticamente a toda la película y es que pasa por varias etapas explorando el tema de los sueños, para cuando llegamos a él y se tapa de miles de ojos, ya tenemos un cierto terror e idea de la representación que quiere darnos el mangaka. Se siente una tensión increíble. Cada demonio de Kimetsu no Yaiba trae consigo una historia emocionante que logra retratar una maldición en la cual está atrapado, porque es precisamente lo que demuestra la obra en la primera temporada. Como los demonios, son seres que en realidad están atrapados en una pesadilla, un sueño del cual son liberados una vez terminan con su existencia. Ellos despiertan un sueño más cálido y hermoso, como si toda su existencia y todas sus acciones estuvieran siendo movidas por una pesadilla. Y es que esta pesadilla es provocada por despegarse de su propia humanidad, de su propia naturaleza. Los demonios, así, son presentados como esclavos de una pesadilla infinita, de un sueño infinito producto de abandonar su humanidad y entregarse a esta fuerza. ¿En qué clase de sueño nos encontramos los humanos? Yo, la verdad, no sé en qué clase de sueño te encuentres, pero para mí siempre estuvo claro en qué clase de sueño estoy. Desde los 9 años soy el hombre de la casa y me ha tocado proteger a mi hermano menor. Ese ha sido mi sueño personal desde que tengo memoria y desde que soy un niño. Las pocas veces que he querido despertarme es cuando estoy cerca de mi padre. Esto nunca se lo he dicho a nadie, pero él jamás ha visto un episodio de Shingeki no Kyojin, la serie de la que llevo hablando en YouTube desde hace 6 años. Piensa que soy un payaso en internet y siempre toda mi familia me hace de menos por ello. Nunca le han dado la oportunidad a mi trabajo real. Y se me hace extraño porque a todos les gusta Batman y los cómics y demás y me transmitieron ese gusto, pero a mí me rechazan y nunca supe por qué. Pero sí llegué a tener un excelente ejemplo en mi abuelo, que se ocupaba de mí y me elogiaba por lo que hacía aunque no lo entendiera realmente. Esos sentimientos y ese papel necesario me hizo despertar y darme cuenta cuál era el papel que yo debía ocupar para mi hermano. Yo quería a alguien que me recuerde por lo que soy y no por ser un empleado o por tener un título colgado ahí o por cuánto dinero hice. Quiero a alguien que recuerde mis pensamientos, mis emociones y mi huella en este mundo, el fuego real de mi huella en este mundo. Una pareja me puede olvidar o puede conseguir otra cosa, pero mi hermano siempre va a tener una imagen especial de mí. Porque eso es lo único que yo quiero que mi alma se quede. Esos momentos especiales de calidez humana y no buscar venganzas para siempre contra aquellos que me hicieron de menos o querían terminar con mi sueño y hacerme despertar a la mala. Rengoku, los sueños y el papel del mano mayor que esta serie de Kimetsu no Jaiba toma con tanta importancia me ha hecho preguntarme realmente si no he estado despertando paulatinamente de mi sueño o siempre había una parte de mí despierta sabiendo lo que es, ha sido y será una parte de mi vida. Akaza, con quien cierra la película y siendo el último antagonista de esta misma, nos presenta un dilema interesante al ofrecerle a Rengoku convertirlo en un demonio y que viva para siempre. dejar a un lado el sueño humano y despertar a un sueño eterno y largo como demonio en el cual podría cumplir nuevos objetivos. Rengoku menciona que parte de la belleza humana es eso, el ser efímeros, una llama que se enciende, crece y finalmente muere, con una única labor. El gran sueño de la humanidad, ese sueño que pasa una vez, no es el sueño de un demonio, no es el sueño de una deidad cruel, es un sueño que nos va despertando poco a poco y nos va avivando la llama para sentirnos más vivos conforme se acerca la hora. Tanjiro, al final, hacía sentir orgullo de su derrota a Rengoku, al gritarle a Akaza como ellos se enfrentaban en desventaja siempre, como era en la noche bajo sus condiciones y al final lograban hacerlos huir. Ese es el poder de la humanidad, estar en desventaja y ser una llama que ahuyenta cualquier cosa, incluso a algo inmortal, ser una pequeña flama del sol como lo era Rengoku. Kimetsu no Yaiba ha logrado ponerme romántico con esta película, como hermano mayor y como humano, Kimetsu no Yaiba ha sido de los pocos animes que ha logrado eso en mí, provocar algo intenso, justo lo que buscaba al sentirme vivo. Los demonios y sus traumas con la familia, las motivaciones de Tanjiro, Rengoku y esta película, han logrado colocar a Kimetsu en un lugar especial para mí. Ha sido sentir como el universo se ha detenido un momento para decirme algo, captar los mensajes y los sentimientos del autor, que seguramente también tuvo una hermana o alguien a quien cuidar, hacen de Kimetsu una obra profundamente real y emocionante. La veas por donde la veas. Por si eso no fuera poco, el despliegue visual que el estudio fotable ha hecho para esta obra complementa perfectamente el arte del mangaka. De verdad que verlo en manga es una experiencia, pero la animación le da un ambiente onírico e impresionante a toda la historia. El deleite visual hace que sea imperdible ver ambos materiales, ya que elementos como este Tesseracto crean una experiencia envolvente que te hace querer saber más. De verdad, hubiese sido muy diferente quedarme únicamente con el episodio 26 del anime y no saber nada de la película, a ver el episodio 26 e ir con toda la expectativa a ver el tren infinito, que no me decepcionó por el argumento. Pero necesito más de este ambiente. Las escaleras y todo lo que el mangaka parece estar preparando para futuros episodios, hace que sea una experiencia esperar todo y querer ver cómo va a continuar UFOTABLE adaptando esta increíble historia, que tiene ambas cosas, animación y argumento. Hasta ahora, mi momento favorito de Kimetsu ha sido Nezuko volviéndose chiquita. De verdad, es una pieza maestra. Hablando acerca del manga como tal, el arte, si bien es un poquito simple, transmite muchísima energía, es como si fuese un cuento tradicional japonés. Me parece que el mangaka ha equilibrado bastante bien ese estilo con su manera de contar la historia, lo cual crea un retrato onírico bastante interesante con respecto al todo el folclore japonés, lo cual resulta mucho más atractivo la vista. A su vez de que sus planos en manga tienen muchísima perspectiva y también cuentan muchísimo. De verdad, hay planos sugestivos que dicen que está yendo un poquito más allá de más 13, pero que está ajustándose a los lineamientos de la jump. Batallas como la del episodio 10, enseña la genialidad de este mangaka. Jugando mucho con la interacción, de verdad que verlo animado es como si la animación por computador estuviese enfrentándose a la creación 2D de papel. O sea, no sé si sea su intención original, pero las batallas tienen muchas interpretaciones y juegan mucho con lo que estás viendo, lo visual, la narrativa y la forma de contar estas peleas. No necesitan nada explícito. El mangaka tiene una manera muy original a los Jojos Bizarre Adventure de llevar estas batallas estratégicas. Otra genialidad del mangaka son, por supuesto, toda la gran cantidad de caras que hace Zenitsu a lo largo de la serie. O sea, de verdad, es arte. Ar-te. Zenitsu, eres arte. Hablando en serio, la creación de personajes ha sido uno de los puntos fuertes de esta obra. Todos tienen un carácter muy, muy simpático. Es imposible que alguno te caiga mal y la verdad es que los diseños están muy chéveres. Los Hashiras se me hacen la cosa más fachera del universo, de verdad. Con solo conocer a Rengoku y ver los pedacitos de Kocho me han parecido unos personajes que vale la pena explorar. Estoy ansioso de verdad de seguir el manga. Lo compré por Panini, estoy en el tomo 14 comprado y estoy leyendo por ahí del 9. Y la verdad es que es una pasada. Muy, muy bien logrados los personajes. Son como Akatsukis, pero pues chévere, buenos. No puedo decir más que esta obra me llegó en el momento justo que necesitaba verla y sumergirme en un universo nuevo después de Attack on Titan. Este video ha sido también un reto para mí volver a comenzar a hablar de otra cosa. Espero te haya gustado y continuaremos los análisis del manga de Kimetsu no Yaiba del volumen 9 al 14. Gracias. Gracias.